¡Suscríbete al canal! Y a ese pedazo de público le dice, Antonio, ¿querés decirte una cosa? Dice, ¿qué? Dice, llevamos 40 años cazados, ¿todavía me quiere? Y le dijo él, ¿todavía no? ¡Cobarde! Que era un torpedo. Y cama a quemar suelo. ¿Cómo puede ser? No puede ser. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bienvenido, Gregorio. Gregorio Zan, después de los dolores. ¿Qué deseo yo? ¿Quién eres tú? Soy tu enlace. ¿Enlace? Tu contacto. Contacto, mira, traigo yo la llave porque me acabo de comprar una furgoneta muy buena, una furgoneta que cabe en oso, pero si la abre cabe en siete. ¿Te da cuenta? Te voy a contar un chiste con esa cara. ¿Qué te pasa, Antonia? Te veo muy mal. Y dice la otra, no. Por ahí viene mi marido con un ramo de flores. Estoy viendo hasta no sé con las piernas abiertas. ¡Cobarde! Y le dice la otra, es que no tiene florero. Te estarás preguntando dónde estamos. Hombre, por favor, llevo media hora aquí hablando con el reloj, porque no sé yo si esto es... ¿Esta qué parada es? Aunque no es fácil de explicar, Gregorio, digamos que aquí nos dedicamos a llevar a la gente de la Tierra a otra dimensión. Te he dado, te he dado. Tú no serás Lord Brainer. O sea, que sales de negro con el sable, pal, güey. ¿Te ha visto, no? ¿Qué te ha visto? Y dice, ¡Arg! Yo soy tu padre. Lo que pasa es que tú vas más blanco que los dientes de Luis Miguel. ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Qué te ha visto? Y te hace una radiografía. ¿Eh? Tú has visto Luis Miguel cantando, ¿no? Luis Miguel cantando, canta así. Solitaria camina en la viquina. Soy cinturón negro de karaoke, ¿eh? Contigo, Gregorio, ha habido un error. Un grave error. ¿Cómo? No deberías estar aquí. Haces mucha falta ahí abajo. Hay muy poco sentido del humor. Yo le pego aquí un leñazo aquí con la pierna y le cuento un chiste rápidamente. Lo que pasa es que estos los que he cuento son muy largos. Hay gente que se ha dormido a las fiestas, a mitad de chistes. Es más largo, una mea cuesta abajo, ¿me entiendes lo que te quiero decir o no? Pero te cuento uno cortito, rápidamente. Así. Un borracho que llega a un baile y dice, ¿Me pone usted 600 litros de vino? Y dice el camarero, trae usted el recipiente y dice, ¿Está usted hablando con él? ¡Cobarde! Y tú habla poco, habla menos que un espía sordo, en Ibiza. Vas a disponer de otra oportunidad, otro cuerpo, otra identidad. ¡Cobarde! Pero puedo elegir yo el cuerpo, el cuerpo me lo da tú, pues eso como va. Gregorio, baja. Hasta luego, Luca. Very uncredible, and the hallucinomorphic doubt, it... Mr. President, are you okay? No puedo Siete caballos vienen de bonanza Para decirte de tu juventud No puedo No puedo Iba a destruir el mundo Pero no puedo Ahora el mundo será un lugar mejor ¡Cobarde!